...del presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Tarek William Saab. Ciudadanos, ciudadanas, Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, y Junta Directiva, constituyentes, hombres y mujeres de nuestro pueblo, reunidos hoy acá en este histórico acto que limpia las ignominias, las ofensas, las tropelías vividas en los últimos tiempos, donde se ha mancillado el concepto del honor, de la justicia, de la verdad. Hoy estamos asistiendo a un acto, sin dudas, de gran trascendencia institucional, con una gran, lo siento así, conmovedora y de gran sentimiento popular y nacional, donde se ha tomado una decisión que tiene y que ha seguido, según lo que dicta la Constitución y la legalidad venezolana, los pasos más justos y correctos, para restituir un orden jurídico severamente infringido, donde la impunidad, donde la implosión y la cada día más visible erosión de una institución clave del poder ciudadano, como es el Ministerio Público, de una institución clave para nuestra democracia, fue poco a poco deteriorando su figura, su razón de ser, donde solamente basta ver los informes entregados a la propia Asamblea Nacional en los últimos años, para expresar no sólo la inacción, sino la efectiva y premeditada búsqueda de que en este país solamente, entre comillas, la justicia, tenga rostro de pueblo, tenga rostro de persecución de clase, donde las más desfavorecidas capas populares han sido las que han tenido, según esa cifra el propio Ministerio Público, el avasallamiento de una parecida hasta hace poco máquina o industria de imputar y acusar a mansalva, pero muchas veces dejar libres producto de una revisión que haremos a fondo, sin miedo, sin miedo, sin temores, enfrentando cualquier amenaza con la verdad, donde al parecer se presume que la extorsión, el chantaje, la amenaza, la coacción, era la divisa de una institución que según nuestra ley, según nuestra constitución y tradición, debe estar para hacer justicia, para proteger los derechos humanos, para levantar la paz del país, para hacer de este país una zona libre de violencia, y que es lo que hemos visto en los últimos cuatro meses, es el juicio histórico que el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional tiene que observar, un ministerio público que permitió a mansalva que se acumularon y se acumularan día tras día por su propia complicidad inacción hombres y mujeres jóvenes caídos unos por la acción innoble de quienes propiciaron los crímenes de odio, los delitos de odio, aquellos donde un grupo al estilo Horda asumía la acción ilícita de matar, de herir, de quemar vivo, de destruir físicamente a golpes, a patadas, a apuñaladas a un ser humano por presumir que podía ser afecto al gobierno o ser miembro de un cuerpo policial o ser miembro de un cuerpo militar o simplemente por ser confundido con una personalidad del Estado. Eso ha quedado en la impunidad más abyecta y eso debe restituirse porque esos heridos que según la Defensoría del Pueblo suman aproximadamente 30 en sólo los meses de abril a julio y 6 víctimas directas de este neofascismo deben entender que los delitos de odio y los crímenes de odio nunca más van a ocurrir en la patria de Bolívar. nunca más alguien por pensar diferente deberá ser asediado perseguido acosado vituperiado dentro y fuera del país sin que sea castigado eso es hacer justicia y hasta ahora y es una tradición del Estado venezolano a partir de la constitución del año 99 hacer justicia en materia de derechos humanos se debe entender porque así lo instruyó lo dijo el padre de la constituyente del 99 que heredó esta constituyente del año 2017 presidente Hugo Chávez siguiendo la tradición del libertador Simón Bolívar que ningún soldado yo agregaría ningún agente del Estado que ose usar sus armas contra el pueblo será dejado en la impunidad sino será sancionado como ha ocurrido en medio de cualquier error durante estas casi dos décadas y ha sido ejemplo como no pudo haber ocurrido siendo nosotros activistas de derechos humanos en los años 70 80 y 90 que veíamos la inacción del Estado hoy a diferencia del pasado quien cometa una violación a derechos humanos sea quien fuere sabrá que contra él pesará todo el peso de la ley así será y así continuará porque incluso debo decirlo ha sido esa una instrucción del ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro Moros quien expresó claramente cuando comenzó esta etapa de violencia cuya autoría intelectual lo diré aquí con toda la responsabilidad tuvo mucho que ver con la inacción del ministerio público que permitió que llegásemos a una cifra aproximada de 100 víctimas por falta de justicia por no actuar a tiempo por permitir que grupos violentos se apoderaran de manera indigna de territorios que deben ser liberados para la paz ciudadana porque no solamente aquí se debe condenar la violencia de los agentes del estado el ciudadano presidente de la república lo dijo prohibió el uso de armas de fuego en las manifestaciones funcionarios o funcionarias que violaron ese precepto hoy están a resguardo de la ley y de la justicia y así continuará pero no solamente la violencia que pueda propiciar a gente del estado y que todos aquí en esta sala de pueblo ofendido y humillado porque a ustedes los han ofendido y humillado de manera indecorosa pero hoy el pueblo que es la mayoría que mira buscando la paz de Venezuela los reivindica porque en manos de ustedes también está la paz de la república constituyente hombres y mujeres de nuestra patria no solamente es esa violencia del estado que se debe condenar es la violencia de grupos particulares de grupos que parecieran que suelen actuar de manera espontánea pero los hemos visto con armas llamadas caseras no convencionales con un poder letal de destrucción peor que un arma convencional o es que las bazookas que lanzan de manera casi misilística explosivos que han matado civiles han matado civiles indefensos gente que ni siquiera estaba manifestando pero también han matado funcionarios policiales y funcionarios militares también han matado a personas que han incluso querido cruzar barricadas se le ha querido hacer una apología a las barricadas no dentro del esquema de las barricadas según el informe en defensa de la paz y por la verdad de la defensoría del pueblo han muerto más de 20 inocentes que ni siquiera tenía que ver con las manifestaciones solo por el hecho de querer cruzar esa barricada para poder ir a un hospital para poder ir a una escuela para poder ir a un trabajo reivindico esas víctimas porque también son seres humanos de las cuales no quiere hablar un sector de la comunidad nacional e internacional no han querido hablar de ello la comisión por la justicia y la verdad de esta asamblea nacional constituyente debe visibilizarlo porque también son venezolanos y venezolanas no son solamente aquellos lamentablemente fallecidos a manos de los cuerpos de seguridad del estado hay que visibilizar estos venezolanos y venezolanas que han caído a manos de grupos no espontáneos no me digan ustedes que estos ciudadanos apertrechados de una manera incluso sofisticada no solo con las máscaras para que no se le vean el rostro sino inclusive repito con una pluralidad de armas que van desde las bazucas las bombas molotov los nipples las guayas los morteros y cualquier cantidad de elementos explosivos que si sumamos y lo voy a decir con la responsabilidad de quien asumió la defensoría del pueblo con dignidad para que hoy esté en el lugar que el pueblo de Venezuela quería y así va a quedar esa defensoría del pueblo seguirá en el trabajo que le ha tocado y está en buenas manos porque según la ley orgánica de la defensoría del pueblo queda el director ejecutivo encargado que en este caso es Alfredo Ruiz un ciudadano ejemplar reconocido por todos nosotros uno de los activistas de derechos humanos de más antigüedad en este país fundador de la red de apoyo por la justicia y la paz de un gran reconocimiento nacional e internacional pero he querido destacar esto en mis primeras palabras porque esa violencia no puede ser selectiva a la hora de hacer los balances no puede ser que solamente aproximadamente unos 15 ciudadanos y ciudadanas venezolanas que nos duelen el alma han sido lamentablemente asesinados por agentes del estado invisibilicen a todos los demás que han caído a manos de grupos criminales que bajo una fachada muchas veces de manifestaciones espontáneas y pacíficas han causado los daños materiales y humanos que estamos viendo hoy llegamos hoy aquí y estamos hoy aquí frente a ustedes producto de esa realidad no es casual que hoy la asamblea nacional constituyente en razón de un antejuicio de mérito recordemos y lo voy a decir muy brevemente si me permiten pocos minutos hubo un antejuicio de mérito que comenzó en razón del hallazgo en donde la exfiscal general de la república de manera impúdica mintió de forma exprofeso por escrito ante el tribunal supremo de justicia diciendo que no estuvo en la reunión del 16 de diciembre del año 2015 donde convocada previamente en una carta en una comunicación cuya experticia totalmente fue cotejada por los órganos competentes en razón de la acción que pidió el máximo tribunal se comprobó que efectivamente no sólo había sido convocada la exfiscal dijo que nunca había sido convocada se mostró la comunicación incluso sellada en su despacho de dicha convocatoria pero hoy más allá hecha la reunión consumada la reunión que duró aproximadamente unas seis horas con participación absoluta de palabra con propuestas y están los testigos del ciudadano contralor general de la república y mi persona como miembro del poder ciudadano de esa época no sólo dio propuestas y recomendaciones sino que luego de manera también premeditada para luego año y medio después que quede esto para la historia del mundo y de la comunidad nacional año y medio después de haber hecho esa reunión llegó a decir que no estuvo porque no la había firmado ya tenía el plan de hacer lo que vimos hizo durante estos meses del año 2017 porque de haber tenido la convicción de que los magistrados del año 2015 habían sido electos supuestamente como ella decía año y medio después de manera irrita lo que dice la verdad y el honor en un juramento es haberlo dicho de manera oportuna en el momento no lo hizo ¿por qué no lo hizo? porque efectivamente no sólo estuvo en la reunión sino convalidó todas las decisiones y eso lo demostramos en la audiencia del Tribunal Supremo de Justicia que es bueno recordarla en esta hora pero voy más allá hubo una reunión el 21 de enero del año 2016 donde se dio lectura al acta del 16 de diciembre del año 2015 que la ciudadana exfiscal no quiso firmar pero la verdad siempre sale a flote se le olvidó tal vez se le olvidó que nosotros íbamos a tener las pruebas de primero el acta donde ella firmó la lectura que dio ¿verdad? todo el entramado de cómo fue que se eligieron los magistrados y magistradas el 16 de diciembre del año 2015 si hubiese querido estar en contra deja como siempre se sabe el voto salvado y razonado en esa sesión que se hizo en enero del año 2016 no lo hizo firmó el acta y firmó el libro de acta consumada entonces la farsa la mentira que puso en peligro la paz de la república que puso en peligro en estos meses porque fue a partir de toda esta serie de declaraciones que se dio con el apoyo de una plataforma mediática transnacional yo estoy convencido cada día más no de propiciar un golpe de estado institucional porque en manos de Tarek William Saab la presidencia del pueblo ciudadano jamás iba a permitir un golpe de estado institucional por más que buscaron por más que intentaron de la manera más indigna y ustedes saben a lo que me refiero usando lo más sagrado que puede tener un ser humano lograron quebrar a este humilde hombre del pueblo que está frente a ustedes mirándole los ojos uno a uno como no pudieron por esa vía con la arremetida salvaje contra nuestro nombre nuestra dignidad tratando por todas las vías inmorales de dañar alguna fibra de nuestra alma para quebrarnos pues no sabían que nosotros venimos de ser los hijos de Bolívar los hijos de Sucre los hijos de Miranda de Zamora y por qué no también los hijos de los mártires que cayeron en la lucha heroica de los años 60 70 80 y 90 que hoy están para honra de esta patria en el Panteón Nacional Fabricio Gérez y Miro Gabaldón presente no pudieron tocar las fibras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que entendió porque así lo dice la constitución y fue un trabajo de filigrana que hizo el presidente Hugo Chávez convertirla en un aparato militar para derrocar a un presidente que nunca se olvide esto electo democráticamente por el voto popular el 14 de abril del año 2013 y a los presidentes electos se les debe respetar su mandato intentaron esa vía no la lograron y yo estoy convencido ya eso iba como conclusión final de mis palabras lograr por toda esta acechanza y amenaza que hemos vivido de manera dolorosa millones de familias venezolanas durante abril a julio y allí yo me solidarizo con toda la familia de los que han caído sin excepción yo estoy seguro que la comisión por la justicia y la verdad de esta asamblea constituyente así tiene ese espíritu de equilibrio de serenidad democrática de institucionalidad pacífica de buscar la verdad con decoro y con honor entender que la última apuesta que buscaron no deberán lograrlo porque es una amenaza que aún está como una nube flotando en los cielos de nuestra patria que es la intervención militar extranjera allí nos encontrarán encontrarán al fiscal general de la república que hoy asume por mandato de la asamblea nacional constituyente colocando un grano de arena para preservar la paz de este país y para que la unidad nacional se imponga ante cualquier amenaza imperial así hayan sanciones contra muchos de nosotros vamos a mantener en alto nuestra frente y no permitir que ningún imperio por más poderoso que sea intente bañar de sangre este país Venezuela no será Panamá Venezuela no será Guatemala Venezuela no será la Chile de Pinochet de estos países que fueron intervenidos militarmente ni de Grenada para que se repita esa ignominia Venezuela será la de siempre la cuna de nuestros libertadores la cuna de la patria de Bolívar la que salió a liberar naciones y no a invadir pueblos y no a invadir y matar gente como quieren algunos países satélites del imperio estadounidense frente a ellos la verdad y la justicia con decoro y con dignidad vencerá la paz la paz la paz con decoro la paz con dignidad la paz con hidalguía muchas gracias pueblo de Venezuela constituyente todo gracias escuchaban palabras de Tarek William Saab nuevo fiscal general de la república como una medida provisional por la destitución por la suspensión de la antigua fiscal general de la república Luis Ortega Díaz Tarek William Saab destacaba que contarán con un nuevo fiscal de la república colocando un grano de arena para preservar la paz sabemos que Venezuela se enrumba definitivamente a una paz y a una justicia duradera estable una justicia justa lejana de las parcialidades lejana de las manipulaciones al servicio de los grandes capitales Venezuela retoma en manos de este humilde hombre que toda su vida la dedicó y la ofrendó a defender los derechos humanos la paz y la justicia de Venezuela se encuentra en manos confiables gracias distinguido fiscal general de la república yo quiero dar un saludo muy especial a la vicefiscal Katherine Harrington que nos acompaña acá esta joven mujer llegó moral en alto llegó a enfrentar la indignidad que la supremacía blanca había establecido en la fiscalía general de la república habían convertido la justicia en una mercancía y llegó esta joven venezolana también con las banderas de la paz y de la justicia a defender a Venezuela muchas gracias vicefiscal gracias gracias Gracias.